Escuchas la radio católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar de fiesta en el cielo con Alí e Isidra. Radio Natividad es un regalo de Dios. El Santísimo. ¿Quién es el Santísimo? Isidra. El Señor. Ah, esta Isidra está aquí. Sí, Señor. Como están queridos gradientes de este programa de fiesta en el cielo, nuevamente con el gran deseo, el deseo de comunicarles a ustedes la alegría y el gozo de saber que tenemos un Dios que nos ama infinitamente, que se ocupa y se preocupa por cada uno de nosotros, por ese Dios que nos dio a su propio Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Por eso en Jesús tenemos vida y vida en abundancia. Así que nos alegramos por poder comunicar esta buena noticia a todos ustedes y decirles que sean bienvenidos al programa de fiesta en el cielo. ¡Gracias! Estamos en un momento muy especial. Hoy es un día bello. ¿Por qué? ¿Por qué es bello? ¿Por qué es bello? Porque Dios está muy contento de haberle puesto oídos a esa criatura, a esa persona bella que está escuchando que para Dios es el orgullo. Dios te diseñó, te diseñó a ti. Oiga, yo no sé si Belkis nos está escuchando. Belkis, tú eres alguien muy especial. Sí, señor. Belkis Medina en Colón. ¿Belkis? ¿Ah, sí? Claro, Belkis Medina en Colón. Belkis Medina, sí, en Colón. Diseñó alguien muy especial en el vientre materno. ¿Para qué? Para que en este momento esté escuchando esta experiencia hermosa que el Señor nos regala. Porque nos está atormentando el nuevo orden mundial. ¿Oyeron? ¿Escucharon? ¿Qué es el nuevo orden mundial? Bueno, yo no le voy a explicar qué es el nuevo orden mundial, pero sí le voy a explicar que la persona que se ha liberado de este poder permanece esclava de la tiranía. Lo que no se han podido liberar de ese poder esclavo de la tiranía maligna y tendrá que vivir por toda una eternidad en el reino del horror y del espanto. ¿Cómo? ¿Qué necesitamos nosotros saber hoy? ¿Qué venimos a decirles a ustedes? ¿Qué necesitamos ser liberados de ese horrible pensamiento del miedo a la muerte? Miedo a la muerte. ¿Por qué tenemos, Isidra, por qué tenemos tanto miedo a la muerte? A ver. Bueno, porque primero, primero, primero porque hay alguien que se ha ocupado justamente de meternos ese miedo que es el mal, pero ya está sometido. Ya el Señor lo sometió. Recordemos que en la cruz del Calvario el Señor sometió las fuerzas y el poder del mal, pero tenemos miedo porque no tenemos la plena confianza y la plena seguridad en el Señor. Recordemos que tenemos que decirle al Señor una y otra vez, mi amparo, mi refugio en ti, mi Dios, yo pongo mi confianza. Si nosotros descubrimos, abrimos nuestro corazón a la acción poderosa del Señor en cada una de nuestras vidas, invitamos al Señor para que Él sea en cada uno de nosotros ese huésped de honor, que de hecho lo es porque el Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros y Él está en nosotros, porque es el cumplimiento de una promesa. El Señor, cuando se fue a ir, le decía a los discípulos, les daba eso, o sea, ese día comprenderán, o sea, les hablaba justamente de la presencia del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Cuando les digo, ese día comprenderán que yo estoy en el Padre, el Padre está en mí y yo en vosotros. Y es eso, saber que Dios está en nosotros, pero que tenemos que tomar conciencia de esa presencia del Señor en cada uno de nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros creemos que Dios está en cada uno de nosotros, porque Él hizo de nosotros templo y morada suya, pero que también tenemos que poner toda nuestra confianza y nuestra esperanza en Aquel que nos ama, en Aquel que ha entregado a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, en Aquel que fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna, en Aquel que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Mientras nosotros no tengamos una experiencia realmente de un Dios que nos ama, de un Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros y del Espíritu Santo que es el que viene a santificarnos, pues nosotros vamos a estarnos siempre a llevar por ese miedo y ese temor. Y esos miedos y temores nos hacen tanto, tanto daño que nos limitan, o sea, nos hacen seres y personas muy, muy limitadas. Por eso, dar al Señor, decirle al Señor que queremos de verdad experimentar la libertad de los hijos de Dios. Por eso Él nos dice, conozcan la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Jesucristo el Señor. Por eso, cuando creemos y recibimos al Señor como nuestro único Señor y Salvador, cuando creemos en la obra salvífica de nuestro Dios a través de su Dios Jesucristo por la fuerza y el poder del Espíritu Santo, en cada uno de nosotros desaparece ese miedo y lo que hay es una plena confianza en el Señor. ¿Con qué oraba el maestro de la oración? A ver, Isidra, ¿con qué oraba el maestro de la oración? ¿Quién es el maestro de la oración? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios Altísimo, el Hijo de Dios. Y Él nos enseñaba justamente a orar con los salmos. Bueno, entonces, Dios sigue hablándonos, pero nosotros ahorita, en este momento, estamos sometidos a ese nuevo orden mundial. ¿Y quién está por detrás? El Rey de las tinieblas, Satanás, que la sangre de Cristo Jesús nos cubra. Proclamo el poder de la sangre de Cristo Jesús sobre las personas que están escuchando Radio Natividad, sobre todos nuestros hermanos de la fe, cubiertos con la sangre de Cristo Jesús, sobre Belkis en este momento. Sí, señora, ya en Colón, una de nuestras hermanas de la fe, Belkis Medina. Sí, la cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos diciendo, nos cubrimos con la sangre de Cristo Jesús, porque detrás de ese nuevo orden mundial está Satanás, que pone todo interés en que no le tomemos en cuenta, no le tomemos en serio, que no luchemos con Él. Porque Él lo que quiere es dominarnos. Y entonces aquí el Salmo 81, del versículo 12 en adelante, dice, 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 no, el 11, yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, el que te sacó, el tiempo donde estabas esclavo. Tú y yo estábamos esclavos en Egipto. ¿Y a quién le hacíamos casos? Al faraón que nos dictaba cómo teníamos que hacer las cosas. Y nosotros creyendo que estábamos haciendo cosas buenas, pues obedecíamos al faraón. Pero dice aquí el versículo 12, 81, 12, entre paréntesis, el 80, por eso los dejé seguir con, no, pero mi pueblo no quiso oírme. ¿Cómo? Mi pueblo no quiso oírme. Israel no quiso obedecerme. Mi pueblo no quiso oírme. Israel no quiso obedecerme. Por eso lo dejé seguir con su capricho y vivieron como mejor les pareció. Y vivieron como mejor les pareció. Si mi pueblo me hubiera escuchado, si mi pueblo me hubiera escuchado, si Israel hubiera seguido mis caminos, en un abrir y cerrar de ojo yo habría humillado a sus enemigos y castigado a sus contrarios. Los que odian al Señor caerían aterrados y su condenación quedaría sellada. Dios alimentaría a su pueblo con lo mejor del trigo y con miel silvestre apagaría su sed. Cuando nosotros empezamos a obedecerle al Señor, comienza para nosotros una experiencia. Atención, por el amor de Dios, escúchenme, escúchenme. Los que están ahí en la cocina haciendo su desayuno, los que se ponen en la cocina de rodillas y le dan gloria a Dios y levantan las manos y glorifican al Señor en la cocina. No importa, porque de pronto siente y experimenta que Dios le ha escuchado la oración. Dios no quiere que usted nunca, que usted se siga sintiendo como su hija, como su hijo. Oye, Abraham, que tú te sientas como hijo de Dios. Esa es la jerarquía que nadie le puede quitar. Oye, Ali, esa jerarquía nadie se la puede quitar. Oye, Isidra. Sí, señor. ¿Está oyendo? Sí, señor. Gloria a Dios, porque de verdad soy hija de Dios. Esa es mi identidad, ¿no? Esa es la identidad. Primero, primero que uno tiene. ¿Quién es usted? Una hija o un hijo de Dios. Esa es nuestra identidad, porque esa nada ni nadie nos la puede quitar. Ser hijos de Dios. Escuchó nuestra hermana Linda, que nos está escuchando. Linda Campos. Nos está escuchando el hermano Mario Salazar. Escuchó. Usted tiene jerarquía de hijo de Dios. Todos, ¿no? Tantas personas que tenemos testimonios tan bellos. Gregorio, Teresita, me está escuchando. Tú eres hija de Dios, Dios mío, señor. Mira esto. Voy a leerles esto, porque es que me parece tan hermoso. El Lucas 18 dice así. Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre. ¿Cómo? Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían de orar siempre. Sin desanimarse. Ali está escuchando. Oiga, esto es para mí, señores. Esto es para mí. Yo no sé a usted si le gusta lo que le estoy diciendo, pero quisiera decírselo más suavecito, como me dice Isidro. Bueno, Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Yo lo subrayé para mí porque esto es lo que yo necesito. ¿Qué me enseña mi maestro de la oración? ¿Quién es mi maestro de la oración, Isidro? Jesús, el Señor, es el maestro de toda oración. Lucas 18, del 1 en adelante, dice. Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo. Había en un pueblo un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres. ¿Cómo? Ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres. ¿Qué? No temía a Dios, ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda. ¿Había quién? Una viuda. Una viuda. Que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla. ¿Cómo? Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla. Pero después pensó. Pero después pensó. Aunque ni temo a Dios, ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Es el juez que no temía a Dios. ¿Cómo es que habla? Así. Aunque no, ni temo a Dios, ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, le voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Y el Señor ha dicho, esto es lo que dijo el juez malo. Y Jesús añadió, esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a él día y noche? Que claman a él día y noche que claman a él día y noche. Abraham, que claman a él día y noche. Usted, por favor, Abraham, cuando usted reza el rosario al otro día, dice, llega con alegría y se sienta en el carro y dice, Oye, el lunes, ah, no, juegue, pero se alegra más con de viernes, ¿no? Bueno, entonces, esa es la manifestación sobrenatural de una persona que comienza a tener la confianza en la oración. Dice así el versículo 6, 18, estamos compartiendo con ustedes Lucas 18, 6. Y el Señor añadió, esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que aclaman, que claman a él día y noche? ¿Los hará esperar? Es importante eso, clamar a Dios día y noche, porque no es únicamente, bueno, un ratito cuando tenemos la necesidad, porque Dios no es un Dios bombero, ¿verdad? Sino que siempre podamos estar clamando a Dios día y noche, estar en contacto y comunión con nuestro Dios en esa oración constante y permanente, clamando a Dios. Termino con lo que dijo el Señor. Y dijo, esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará todavía fe en la tierra. ¿Encontrará todavía fe en la tierra? Cuando tenemos un nuevo orden mundial, la persona que no se ha liberado de este poder permanece esclava de la tiranía maligna y tendrá que vivir por toda una eternidad en el reino del horror y del espanto. Satanás pone todo interés, o sea, Satanás, el, 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 ¿cómo es que se llama? El que, ¿dónde estábamos nosotros? En Egipto. ¿Y dónde, de quién, quién nos gobernaba? El faraón. Pero ahora nosotros sabemos, sabemos que, oiga, ¿qué es lo que sabemos? A ver, Abraham, que nosotros, tú pusiste un cantito muy, muy bello, que decía algo muy especial. Eso lo cantamos nosotros en los grupos de oración. Por eso, esos grupos de oración nos ayudan tanto. ¡Eluya! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Alaba a tu Señor! ¡Dale a Dios, gloria a Dios, gloria a Él! ¡Con alegría! ¡Alaba a tu Señor! Tú sabes, una señora que se puso de rodillas en la cocina, que estaba haciendo el desayuno cuando recibió una noticia muy buena de su nieto, y se puso de rodillas y levantó las manos al cielo y de rodillas, ¡clamó ahí! Ese no era un escenario para orar, era la cocina, pero Dios, que le dio esa inspiración, Dios le daría esa inspiración a la señora. Claro, claro, toda inspiración, toda oración siempre es inspirada por el Espíritu de Dios. Y le agradeció a Dios, y por otro lado, otros abuelos también glorificaron al Señor porque teníamos una buena noticia de ese nieto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Oye, por el amor de Dios, traer la bendición, hacer como la viuda. ¿Qué hacía la viuda con el juez malo? ¿Qué hacía? Oraba insistentemente. ¿Dónde estás en el texto, Isidro? A ver. Lucas 18. 18, del versículo 1 en adelante. ¿Qué hacía con el juez malo? Dice, Jesús les contó esta parábola para enseñarles que deberían orar siempre sin desanimarse. ¿Cómo, mi amor, por favor? Orar siempre y sin desanimarse. Porque nosotros somos muy buenos para orar un ratito y ya. No, orar siempre y sin desanimarse. Sin desanimarse. ¿Por qué necesitamos nosotros eso? Porque, miren, miren, le voy a contar un cuentico. Un cuentico. ¿Quieren que le cuente? Sí, pero vamos a... Ay, gloria a Dios. Para esto, pero vamos a un... No, ya va, un momentico. Vamos a sacarla. Ok. Discúlpenme, amor. Linda. Pase adelante, English. Buenos días. ¿Cómo estás, señor Isidro? Y, señora Lee, ¿cómo me les va? Que Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Uy, tan linda. Nada menos que nos está hablando la señora de rey, de reyes. ¿Y cómo estás, señora Lee? ¿Usted es la señora de reyes? Claro, de la familia de la nobleza Reyes Duque. Uy, bendito sea Dios. Mire, le cuento una cosa. Quiero preguntarle. Estamos emocionados porque el señor escucha la oración. Sí. Y quería preguntarle aquí delante de todos. Apenas no le están escuchando casi nadie, ¿verdad? Casi nadie. No, me imagino porque ustedes tienen muy poca audiencia. Aleluya. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Para que Dios me los bendiga. Amén. Tan linda. Y ayer, el viernes, vimos a la imagen, esa imagen de esa pareja linda, de los reyes. Y entonces nos emocionamos todos. Y ayer también en el programa de Hombre Nuevo, English. Eso es lo que quiero preguntarle. ¿Qué siente usted cuando prende el televisor y sale una imagen como la reina de esa señora? Que, bueno, que la bendición que tiene, que tenemos, señor, en ese grupo de laicos que se han comprometido al servicio de la evangelización, laicos en la iglesia católica para servirle al señor y que vamos nosotros a esos 100 años de la Dios y el Táchira. O sea, tiene que hacerse sentir esos 100 años. Pero, bueno, voy a preguntarle. ¿Qué sintió usted cuando vio esa imagen ahí de esa señora? Mire, señor Ali, no sé si estos son coincidencias o diocidencias, como decimos nosotros. Ayer cuando yo veía el programa y ponían las imágenes de la Virgen, yo decía, qué bien, qué bien que me quiten a mí y que pongan la imagen de la Virgen. Esas imágenes tan bonitas, ¿no? Muchas eran de la película de la pasión. Y entonces yo decía, sí, o sea, que me quiten a mí. ¿Por qué? Porque, bueno, porque uno a quien debe mostrar es al señor, no a nosotros mismos. Y entonces a veces la persona, y sobre todo nosotros sabemos que cuando, por ejemplo, estamos en grupos de parejas, en el Ministerio de Parejas y de Familias de la Fundación, y hay, por ejemplo, los retiros, mucha gente quizás como que se apega a una persona o a una de las parejas. Pero nosotros tenemos que tratar siempre de mostrarles al señor. No nosotros, porque nosotros realmente pues somos frágiles, somos débiles, pues somos pecadores, ¿no? Que tratamos en las medidas de nuestras posibilidades y de buscar la santidad, de pedirle al señor día a día para que el señor nos regale ese don, esa gracia, de poderle servir, de poderle servir. Ay, qué linda mire esa imagen que me está poniendo ahí Abraham, Dios la bendiga. Para los que están viendo este programa en el mundo, porque Radio Natividad llega al mundo. Claro que sí. Entonces, bueno, tenemos que pedirle mucho al señor eso de que nos permita siempre mostrarlo a él, que nos dé salud, por supuesto, que como siempre dice la palabra, servirle mejor sanos que enfermos. Ajá, pero ¿qué sentiste tú cuando encendía la televisión y encontrabas la imagen de, porque tú eres instrumento de Dios, para la gloria de Dios? Ah, claro, por eso. No, no, muy bien, muy bonito, porque yo decía, bueno, Habían cosas que en ese momento yo podía volver a refrescar y yo decía, sí, definitivamente uno tiene que prepararse cuando uno va a llevar un mensaje. Porque, por ejemplo, habían cosas en ese momento que yo ya no recordaba. ¿Por qué? Porque para ese programa, pues, me preparé. En oración. Sí, en oración y con la ayuda del Espíritu Santo y preparar el tema, pues, porque el Señor actúa ahí, el Señor actúa en ese momento, ¿no? De lo que hay dentro de nosotros. A pesar de que uno muchas veces dice, bueno, este va a ser el esquema, voy a decir esto, 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 y cuando uno llega allá, dice otra cosa, otra, otra, otra y otra, ¿no? Pero entonces uno sabe que es el Espíritu Santo el que definitivamente lo lleva a uno por eso, por esos caminos, y uno tiene que pedirle al Señor eso, la docilidad. Señor, ayúdame a ser dócil. Y bueno, y con la importancia de la oración que ustedes están hablando, sí, el Señor escucha nuestras oraciones, verdaderamente, verdaderamente. Por eso necesitamos estar en oración. Cuéntenos una cosa, y usted estaba viéndolo con su esposo, ¿o no? Sí, claro. Los dos. Claro. Aleluya. Un saludo para el ingeniero Iván. Claro, mi esposo. ¿Y qué dijo su esposo? Esa es mi esposa, esa es mi esposa de la que está hablando. Después estábamos comentando y le escuché algo que precisamente decía en el programa, y él decía, porque ayer oramos bastante, oramos por una situación aquí en la casa. Entonces decía, Señor, acuérdate que somos apartados para ti. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Somos apartados para ti. Bendito sea Dios. Entonces yo creo que uno tiene que pedirle al Señor eso, todos los que nos están escuchando, tenemos que saber que somos esos hijos queridos de Dios, que somos esos hijos amados. Cuando nos sentimos amados del Señor, apartados para Él, nuestra vida va a cambiar. Por eso nosotros nos alegramos en Verbo y Vida cuando podemos decir, cuando podemos escuchar la voz femenina que, bueno. Isidra, cuénteme algo, ¿qué siente usted, qué experimenta usted cuando sabe, por ejemplo, que se puede llevar el mensaje y que somos instrumentos y que somos, y que tú eres instrumento femenino para llevar a muchos? Muchas gracias a ver, porque el Señor nos mandó, como bautizados que somos, estamos llamados justamente a ser instrumentos en la evangelización. Pero de manera particular, en un llamado que el Señor nos ha hecho a través de esta fundación Verbo y Vida, hombres y mujeres con un gran deseo, ¿verdad? De poder ser esos instrumentos para que muchos puedan dar a conocer al Señor Jesucristo porque Él tiene que ser conocido, amado y servido. Y que lo podemos hacer no solamente, o sea, la predicación de nuestros hermanos hombres, ¿no? Sino que nosotras también como mujeres podemos llevar con mucha valentía, como con mucha valentía ese mensaje del Señor para animarnos unos y otros en la fe, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Y que estamos llamadas para extender también el reino de los cielos. Es un llamado hecho por el Señor para esta obra tan grande y tan extraordinaria que es la extensión del reino de los cielos. Gracias, Eglis, por despedirnos. ¿Qué le dice usted de Radio Natividad? Que podamos hoy lunes estar en esta, bueno, agradeciendo que el Señor a través de Radio Natividad nosotros podemos, bueno, decir tantas cosas bellas como el programa que ustedes tienen los viernes. ¿A qué hora? Que no me acuerdo. A las cinco de la tarde, en casa de oración. Bueno, claro que sí. Bueno, mire, yo pienso que Radio Natividad realmente es un pedazo de cielo aquí en la Tierra. Ay, claro, da igual que Isidra que dice, Isidra, ¿cómo es que dices tú, mi amor? Ah, que le dice a usted cielito, claro que sí. No, no, que dice una ventana abierta. Una ventana al cielo, Radio Natividad, una ventana al cielo. Ah, bueno, fíjate. Y ahora tú le hiciste un pedacito de cielo aquí en la Tierra. Un pedazo de cielo, igual que la Fundación Veru y Vida. Realmente, en este tiempo nosotros hemos visto cómo, bueno, le damos infinitas gracias a Radio Natividad, a sus benefactores, porque han abierto las puertas de Radio Natividad a muchas, a nosotros. Y no han escatimado en tener en este momento este sonido y esta, y esta, ¿cómo se llama?, y a dónde llega, y todo el esfuerzo que se necesita en Radio Natividad para hacer que muchos, muchísimos, se vuelvan al Señor. No, y que esto ha sido de verdad de bendición. Hay mucha gente que está en su casa, encerrado, y pues Radio Natividad es así como un bálsamo, un bálsamo para sus corazones. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios por Radio Natividad, gracias a Dios por la Fundación Veru y Vida, que el Señor nos conceda la gracia pronto de volver a ir, no saben cómo anhelo yo, los retiro de estar allá en el Palmar con las parejas. Y escuchar cantos como este. Ah, no, claro que sí. Ah, ¿qué le parece? Claro, claro, ¿no? Y los cantos del Señor Alí, ¿cómo es? Que de besitos, que de apretones, ¿cómo es el Señor Alí? Gloria a Dios. Bueno, abrazos para ustedes, abrazos, y me atrevo a decirles hasta besos, porque ustedes son una pareja muy linda. Dios me los bendiga y los siga bendiciendo. Amén, que Dios me los bendiga a ustedes. Amén, amén. Saludos a Iván. Con gusto. Amén, amén.